En el encuentro se analizaron temas relacionados con el accionar del Banco de Crédito y Comercio durante el 2022. La calidad del servicio fue uno de los temas a evaluar para lograr la mayor satisfacción del cliente, además del avance en el proceso de informatización de la sociedad, logrando incrementar la entrega de tarjetas magnéticas, multibancas, captar más clientes para el servicio de Virtual Bandec e implementar el servicio de caja extra. Uno de los temas que centró el debate fue el relacionado con el cobro de los créditos vencidos que debe convertirse en una prioridad de trabajo para cada una de las sucursales por la repercusión económica que tiene. En tal sentido, Vivian Sorolla, vicepresidenta de Bandec, expuso que uno de los primeros pasos que se debe realizar con mayor rigurosidad ante este tema es el análisis de riesgo que permitirá evaluar las condiciones del cliente, tanto de personas naturales como jurídicas, para asumir el pago y evitar así en un futuro que exista amorosidad. El Banco de Crédito y Comercio en Granma pretende para este año superar los resultados en la gestión comercial, elevar la calidad de los servicios y perfeccionar su sistema contable. Proyecciones que le permitirán continuar ampliando su labor. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.